¡Atención, atención! La sala de asuntos de familia del Distrito Quinto de Los Ángeles abre la sesión. Preside su señoría Marva Manson en pie. El Tribunal de la Noche D juzga hoy a este canoso seductor de ojos marrones, metro ochenta de estatura, setenta y nueve kilos de peso, cuarenta películas a sus espaldas y al menos veinticuatro novias reconocidas. Hoy tenemos un programa fantástico. George Clooney estará con nosotros. Estamos juzgando a George Timothy Clooney, nacido en Kentucky y que precisamente hoy cumple 53 años. Oye, ¿te parezco un cincuentón? Sí. ¿En serio? Bueno, la verdad que solo de cuello para arriba. Este cincuentón se enfrenta a tres cargos que son ser un enchufado que entró en el cine gracias a sus contactos familiares, utilizar a sus novias para reforzar su imagen de sex symbol y gastar bromas demasiado crueles tan solo para reírse de sus compañeros. ¿Tiene el acusado algo que decir? La jueza enjuicia, el letrado hablante, la jueza. Hablemos pues del primer cargo contra Clooney, ser un enchufado. Y es que en su familia siempre ha habido estrellas del cine, la música y la televisión. Todos ellos con suficientes contactos como para facilitar a cualquiera una buena carrera. Ese es su cometido. Debería aceptarlo. George Clooney es hijo de Nick Clooney, un periodista con mucho prestigio en Estados Unidos. La hermana de Nick y tía de George era la cantante Rosemary Clooney. Su marido, y por tanto tío de George Clooney, era el actor ganador del Oscar José Ferrer. Y el hijo de José Ferrer y Rosemary Clooney es el también actor Miguel Ferrer, primo de George Clooney. Pero, ¿le ayudaron ellos en su carrera? ¿De qué puñetas se ríen? Por favor, sé lo que hago. Lo que hizo George fue no pedir ayuda a su familia. Quería labrarse una carrera por sí mismo y la verdad es que le echó paciencia porque tardó 16 años en hacerse famoso. En todo ese tiempo sobrevivió con papeles minúsculos en 18 teleseries distintas. Y rodó algunas de las peores películas de la historia como El retorno de los tomates asesinos. O Grizzly 2, en la que vemos al joven Clooney con la también jovencísima Laura Derr. Los dos duran muy poco en pantalla porque enseguida se los zampa el oso Grizzly que da título al film. Pero el presupuesto de la película era tan bajo que no tenían dinero ni para el oso. Por eso no vemos ni un solo plano del dichoso Grizzly en la escena en la que son devorados Laura Derr y George Clooney. ¡Véanla! En toda su carrera, Clooney solo ha conseguido un papel por enchufe. Fue gracias a su primo Miguel Ferrer en la película La Cosecha, protagonizada por Miguel y en la que George aparece brevemente haciendo de travesti. ¡Ahí le vemos! Con papelitos como ese no puede decirse que George Clooney fuera un verdadero enchufado. Y la verdad es que no alcanzó la fama hasta que obtuvo un papel por méritos propios en la mítica teleserie Urgencias. Y de allí logró saltar al cine, haciéndose más famoso que cualquiera de sus parientes. Atrás quedaron las malas películas y sus 18 teleseries. Muchas estrellas hacen televisión. George Clooney ha hecho urgencias. Eso fue antes de ser George Clooney. El séquito es una de las muchas teleseries y películas en las que se habla de George Clooney. En El dictador, por ejemplo, recuerdan cierto rumor. ¡Oh, me encanta George Clooney! ¿El gay? ¿El me chupa polla? No, son solo rumores. En la comedia romántica Con Derecho a Roce, se ríen del poco tiempo que Clooney parece dedicar a su vida sentimental. Desde ahora voy a ser emocionalmente inaccesible. Como George Clooney. Trabajaré y follaré. Como George Clooney. Y en Navy Investigación Criminal, hablan de las supermodelos con las que suele salir George Clooney. Las supermodelos salen con tíos como George Clooney o tíos con la cuenta bancaria de George Clooney o, naturalmente, con el auténtico George Clooney. Todo esto nos lleva al segundo cargo de este juicio, el de que Clooney utiliza a sus novias solamente para reforzar su imagen de sex symbol. De hecho, ha llegado a decirse que todas sus parejas firman un contrato para estar con él durante dos años, el tiempo justo para que ellas se hagan famosas y para que él parezca más macho que ninguno. Pero, ¿será cierto este rumor? Reformularé la pregunta. ¿Se ha enamorado alguna vez? Se enamoró en su juventud de Talia Balsam, que ha sido por ahora la única esposa del actor. Aunque no tuvieron una boda muy seria, porque se casaron en Las Vegas, ofició el enlace un hombre disfrazado de Elvis y el juerguista Clooney no pasó la noche de bodas con su esposa, sino jugando en los casinos con su cuadrilla de amigos. Mala señal. George y Talia se divorciaron después de cuatro años casados. El tiempo sigue su curso. La pasión se enfría. Y el actor prometió no volver a casarse. Desde entonces es verdad que muchas de sus novias le han durado casi exactamente dos años, como Krista Allen, Sarah Larson, Elisabetta Canalis o Stacey Keibler. Pero también ha tenido romances mucho más breves con Karen Duffy, Kimberly Russell, Vendela Kirsebor, Traylor Howard, Lucy Liu, Mariela Frostrup, Renée Selbeger, Terry Hatcher o Mónica Yakisic. Muchas mujeres, pero pocas relaciones estables. Seguro que George Clooney se siente muy solo. Por eso adoptó un cerdo. El cerdo Max ha sido la pareja más estable de Clooney porque estuvieron juntos 18 largos años, hasta la muerte del cerdo por insuficiencia cardíaca. Y es que el pobre gorrino llegó a pesar 130 kilos. Pero no lo adoptó George Clooney, sino que fue un regalo que le hizo su primera novia, Kelly Preston, con la que estuvo casi tres años. También le duró tres años la francesa Céline Balitrán y con la modelo británica Lisa Snowdon, George estuvo cinco años. Ellas son las únicas novias que le han durado más de dos años. Protesto, señoría. Cállate, la jueza la rechaza. Pero su vida sentimental puede cambiar para siempre si se confirma el rumor de que va a casarse con su nueva novia. Ella se llama Amal Alamuddin y no es modelo ni actriz, sino abogada. Es experta en derecho internacional y se ha hecho famosa representando a Julian Assange, el cerebro de Wikileaks. La chica nació en el Líbano, aunque vive en Londres. Habla tres idiomas, inglés, francés y árabe. Y el año pasado fue nombrada la abogada más sexy de 2013. Ella puede ser, al fin, la mujer que haga sentar la cabeza a George Clooney. Esa mujer me vuelve loco. Los que se vuelven locos son los que sufren las bromas de George Clooney. Por eso el tercer cargo contra él es el de gastar bromas demasiado crueles. A la pobre Julia Roberts, por ejemplo, el bromista George le ponía cubos de agua encima de las puertas para que, al abrirlas, le cayera el agua encima. En el coche de su amigo Brad Pitt, George puso una gran pegatina en la que se leía Micropene a bordo. Y al terminar el rodaje de la reciente Monuments Men, el bueno de Bill Murray cargó con sus maletas hasta el aeropuerto, deslomándose por lo mucho que pesaban. Solo entonces descubrió que estaban llenas de gravilla por cortesía de George Clooney. Pero la peor parte se la llevó Matt Damon. Mientras filmaba Monuments Men, Damon estaba siguiendo un régimen para adelgazar. Y cuando Clooney se enteró, contrató a un sastre para que todos los días se colara en el camerino de Matt Damon y fuera estrechando sus pantalones poco a poco, haciéndole creer así que estaba engordando. De la acusación de bromista no hay abogado que le libre, pero es falso que haya labrado su carrera a base de enchufes y los rumores sobre sus exnovias quedan un poco trasnochados ahora que, al parecer, George Clooney va a casarse. Así que, como regalo de bodas, le vamos a declarar en este juicio inocente de todos los cargos. Gracias.